Hmm, click aquí, me pregunto que hará. ¿De dónde estás a mi entomólogo? Yo estoy en lontananza, aquí en lo harto. Me olvidé de mi amigo, me olvidé de Lord Sombra. Vaya. Bueno, que ya empezó y... Vaico. ¡Vamos! Ya. ¡Al ataque! Ya. Hay muchos piros, eh, tened cuidado Cuidado, eh Joder Bueno, bueno, a ver, que la bomba va a llegar ya Que la bomba va a llegar ya Hombre, faltaría más Me acaban de hacer un bucate entre los dos Ah, que rayada Eh, eh, el Pyro, a ver, el Pyro Supremida, haz tu trabajo, tío Haz tu trabajo y tira la bomba Corre, 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 ya Corre, corre Vamos, vamos, vamos Bien Buen piro El dispenser está aquí arriba, así lo requiere, no necesita Nadie quiere tu dispenser, tenemos a un médico El Est partnering muy importante Nada Pero yo pues A verdad También Van No 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 Chut держ No dir ¿Pero cuánto alcance tiene esta gente? Mira, 360 en el aire ¡Woo! ¡Supra, mira! ¿Se te pasa? ¿Se te ha pasado? No, bueno, por la bomba yo aquí defendiendo este centro No, no, no Menos mal ¿Cuántos demonites quedan? Ah, 40, son pocos ¡Vamos! ¡Por Sparta! ¡No! ¡Su puta madre! ¡Hut Mipples! Y volé Y yo volé Pero volé, pero acá por la árbolada ¡Wiii! ¡Hustias! ¡No, no, no! ¿Por qué tengo esto? ¿Qué hacen? Los robots se están dando media vuelta Se han rayado Al botar la bomba Estos son por oleadas, o sea Se han equivocado, han dicho Creo que es sentido contrario Hay un spy disfrazado de Lord Sombra ¿Lord Sombra está jugando? ¿O es un spy? Más bien un segundo Es un spy porque... ¡Es un spy porque... ¡Es un spy porque es lo que está jugando! ¡Es un spy porque es lo que está jugando! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lol! ¡Milagro! ¡Está jugando! ¡Se ha cumplido el milagro de navidad! ¡Wow! ¡Amazing! ¿Yo? ¿No digo nada? ¡Oh, vaya! ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Tu teleportador! ¡Surprise, motherfucker! ¡Qué trampa más mortal! ¡La madre que te parió! ¡Vaya trampa más mortal en el teleporter! ¡No puedo empujarlo! ¡Es muy grande! ¡Eso dijo ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me da puesta huevo! ¡No! ¡Es muy grande! ¡No puedo empujarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me da puesta huevo! ¡Que alguien le puso la onda! ¡Que entran! ¡No! ¡Que entran! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Corran! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Adiós mío! ¡Dios mío! ¡Pero el Skull no hace nada! ¡Dios mío! ¡No, pero tomale la boca! ¡Yo a salveré esta partida! ¡No hecha Chele! ¡Deberíais darme gracias! ¡No! ¡La base! ¡La base! ¡Cuidado! ¡Lor sombra! ¡Lor sombra! ¡Lor sombrero! ¡Cuidado! ¡Hostia, los gigantes! ¡Hostia, los gigantes! ¡Veras tú! ¡Me parto, los gente! ¡Me rió Duyanairu! ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué río! ¡Deberíamos replantear la estrategia, amigos! ¡Igual sí! ¡Igual sí! ¡No quiero que sí! ¡A ver, hay que replantear la estrategia! ¡Como en Call of Duty! ¡Hay que replantear la estrategia! ¡Repetimos! ¡Misión ha fallado! ¡Vamos a la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¿Estás realmente esta? En inglés A ver, Hebi, yo consumía la de ti ¡Sí! No por ellos ¡Jajaja! ¡Muy bien! Va a necesitar un sol bien Tranquilo, que tengo focata ¡Qué tengo focata! ¡¿Vamos a la sombra, Talios?! ¡Joder! ¡Que vienen! ¡Que se me echan encima! ¡Que se me echan encima! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si protegen la bomba? ¡No sé! Nah, yo paso Protégela tú Chum down for what? Esto está Winner El Dispersador se fue a la puta Este Soldier Gigante le está haciendo un Focus al Dispersador Si, si, si Está ahí agachado una King ahí No me gustan los Dispersadores Ostias, ostias, ostias No, no, y a mi tampoco, yo estaba disparando Miss Pauling es un Spy Ese medico es un puto Spy Ese medico es un puto Spy Esa piedra es un puto Spy Y me muero Miss Pauling es un Spy Nooo, Dios mío Espera, espera, espera Sandwich, Sandwich, Sandwich Toma, Booth, 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 mete para atrás, mete para atrás Sandwich, Booth, mete para atrás Coge el Sandwich ¡Aquí! ¡Joder! Por un puto milisegundo, tío ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ahí va! Me he pegado con tus fantasmas Se me ha bugueado ¿Qué dicen? ¿Que no tengo dinero? ¡Eres pobre! ¡Ahora! ¡Tu mamá es pobre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que se ensaña! ¡Cuidado! ¡Que hay violencia! ¡Se ensaña con mi vida! ¡Pave! ¡La violencia es mala! ¡Por favor, mete! ¡Date violencia! ¡XD! ¡La violencia causa guerras y la guerra causa muerte! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Exacto! El soldier no se ha entrado en la estrategia ¡Hostia! ¡Que estoy en la luna! ¡Wiii! ¡Uy! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Estoy lloviendo la luna y no lo encuentro! ¡Lloviendo! ¡Está lloviendo! ¿Por qué fue con mi cuerpo muerto? ¡Ok! Esto no es como el de 4D Es que si te has recasado el bot Estaría bien, ojo, pero... Hemos sido violados Y ahora es cuando Cojo al demo Y ahora es cuando Me pongo el parachute Me pongo todo Me pongo todo Me pongo todo Subo la potencia Del salto Y nos reimos un poco ¿Quién me quiere ver volar? ¿Ya te vas a poner a consumir drogas again? ¡Joder! Me he chocado con la skybox Con la skybox Yo estoy cogiendo Jinner Yo me estoy cogiendo La madre de la ciudad A ver, a ver A ver que burrada va a decir ¡Joder! Solo podía ser su comunidad Oh burro, no empieces No es justo, tío No es justo que el Scott pueda llevar la bomba estando con el Monk Ve, no me jodas Es que eso es ¡Cuidado! Me cago en San Pitopato, coño ¡Me cago en! He estado en miro y me han medio segundo de darle a la bomba, tío O sea, las Sticky Va a volar YOLO Tres Dos Uno Y nadie te va a extrañar Hazlo ya, tu niño de la madre Y me choco contra la Me choco contra la vida ¿Eso es nuestra canción de Mr. Eggman? Pero Pero Los robots vienen No sé si lo sabes Ah, vaya por donde Hay una guerra y tal No sé si te habías... No sé si te acuerdas... ¡Dios, qué bueno soy! Madre mía ¡Qué bueno soy! No he visto que se haya hecho ni una kill Que no Mira el killfit Por Dios, si sale todo blanco Para mí ¿Qué lo estoy haciendo todo yo? ¡Dios, soy todo bueno! No Skuppa, No Skuppa Mierda No Skuppa también No scupa el suelo que lo friega, ¿eh? ¿Qué dice ese M8? Vaya, alguien no lo ha pillado Bien, bien, bien Ha estado bien eso Pues estamos aguantando, me comentan Puta madre Justo lo digo Y creo que más que en la anterior vez, ¿eh? Creo que ha sido un buen plan este Que alguien defienda XD Defender, ¿qué es eso? Jugar como pro Pero vos no sabes lo que es eso XD Disparale, boludo La bomba, la bomba, la bomba, la bomba La bomba, la bomba, la puta de la bomba Lord Acaba de defender la bomba Lord Sombra ha hecho algo útil Coño Bueno, a ver, cuidado El, el, el tank, el tank Y de repente se vuelve el tank de L4L Jugar Chan, chan, chan Jamón Chan, chan, chan Killing the tank Killing the tank Juegue con los tanks Esto me recuerda al tank rus, la mutación esa Que solo salen tanks Y hay que correr como una perra Cuatro, cuatro son pocos No, no, no Ufff Si defienden la bomba Estaría bien, eh Yo estoy matando a un tank No puedo defenderla No puedo defenderla Aviso, hagan algo No puedo, no te cuido Vale, verga la vida